El momento de terminar, vamos a tener un momento muy especial y voy a pasar lista a la primera generación de medicina en orden alfabético y voy a pedir que al escuchar su nombre se pongan en pie, Yvonne Beteta, Jocelyn Celestin, Josué Delgado, Salua Férez, Leticia Flores, Juan Manuel García, Narcedalia Hernández, Saúl Munguía, Alberto Neira, Julio Ramón, Miguel Saca, David Sánchez, Ted Segarra, No me faltó nadie, sí, Soraya Torres, aquí está, gracias. Han venido hoy, como dije, palabras, hoy serán palabras de reconocimiento a su mentor, profesor y director de la carrera de medicina para consolidar la carrera con usted de la primera generación. Me refiero al doctor Kepler Hernández, que está con nosotros, con su esposa y sus hijos y sus nietas. Voy a pedirles a Juan Manuel que pase para entregar el reconocimiento que tenemos para él. En nombre de mis compañeros de la primera generación, en nombre de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación, y me gustaría que se pusieran de pie todos los exalumnos de medicina que se encuentran en este lugar, los alumnos de medicina que están actualmente cursando en esta escuela y los que van a entrar también, que se pongan de pie. Durante 40 años, nosotros entramos el 75, en el 75, la consecución de un sueño, profesor Harper, doctor Rocco, pero el corazón de la escuela, Kepler Hernández, le rendimos tributo, porque nos jaló las orejas, porque soñó con nosotros, porque oró por nosotros, porque su tiempo fue dedicado completamente para nosotros. Amén. Somos lo que somos por Dios, por nuestros maestros y por el doctor Kepler Hernández. Honra y gloria a Dios y tributo a nuestro maestro. Doctor Hernández. Tenía que llorar, ¿no? Así somos los viejitos, ¿ves? Somos de la primera generación. Primera generación, 1975-1979. En sus 40 años, Juan Manuel. Así es. Otorga el presente reconocimiento al doctor Kepler Hernández Aguirre por su aporte como director de la Escuela de Medicina, dirigiéndonos sabiamente a través de nuestra formación profesional, por su dedicación como docente y mentor, Kepler. Por enseñarnos con su ejemplo a tener un espíritu misionero y por ser un modelo a seguir en su práctica profesional, desempeñándose con alto grado de calidad y calidez humana hacia el más necesitado. Hoy, agosto 10 del 2019. Nos quedamos cortos con las palabras. Qué bueno que los estudiantes y los padres, los estudiantes de primer ingreso pueden estar presentes por un momento tan especial. Graduados hace 40 años en el encuentro con su director y mentor.